Tengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo me dedico a todos los santos, este ha tumbado, tumbado africano Dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo me dedico a todos los santos, este ha tumbado, tumbado africano Tengo a triunfar, dicen los santos, voy a triunfar con la espada en la mano Yo me dedico a todos los santos, este ha tumbado, tumbado africano y Gracias por ver el video. 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 Para los santos, viñas y un parco les va de la mano.